Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya ¿Cómo dice? Este es corre y espero que canten conmigo ¡Venga! Te miras diferente Te abrazas y no siento tu calor Tu calor Te digo lo que siento Me interrumpes y terminas la oración Siempre tienes la razón Tú Libre todo es siempre tan predecible Ya, ya me lo sé ¿Cómo dice? Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre, corre como siempre No mires atrás Lo has dicho ya Y la verdad a mí me dio a dar Ya viví esta escena Y con mucha pena Te digo no Conmigo no Ni lo que podía Ni lo que podía Pero en media puerta se quedó En mi corazón Tú Libre todo es siempre tan repetido Ya No te quedas bien Así que corre, 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 corre corazón De los dos tú siempre De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Yo has dicho ya Y la verdad a mí me dio a dar Tú El perro de siempre Los mismos trucos Ya Ya me lo sé Así que corre, corre, corre corazón De los dos tú siempre fuiste el más veloz Toma todo lo que quieras pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Así que corre como siempre No mires atrás Lo has dicho ya Y la verdad a mí me dio a ir Muchísimas, muchísimas gracias